Buen día, muy buenos días del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, nadie puede servir a dos señores porque despreciará a uno y amará al otro, o al contrario, se dedicará al primero y no hará caso del segundo, no podéis servir a Dios y al dinero. Por eso os digo, no estéis agobiados por vuestra vida pensando qué vais a comer, ni por vuestro cuerpo pensando con qué os vais a vestir. No vale más la vida que el alimento y el cuerpo que el vestido. Mirad los pájaros del cielo, no siembran, ni siegan, ni almacenan, y sin embargo, vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellos? ¿Quién de vosotros, a fuerza de agobiarse, puede añadir una hora al tiempo de su vida? ¿Por qué os agobiáis por el vestido? Fijaos cómo crecen los lirios del campo, ni trabajan, ni helan. Y os digo que ni Salomón, en todo su pasto, estaba vestido como uno de ellos. Pues si a la hierba que hoy está en el campo y mañana se aloja al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, gente de poca fe? No andéis agobiados pensando qué vais a comer, o qué vais a beber, o con qué os vais a vestir. Los paganos se afanan por esas cosas. Ya sabe, vuestro Padre Celestial, que tenéis necesidad de todo eso. Buscad sobre todo el reino de Dios y su justicia, y todo esto se os dará por añadidura. Por tanto, no os agobiéis por el mañana, porque al mañana traerá su propio agobio. A cada día le basta su desgracia. Palabra del Señor. Bueno, pues ya lo hemos oído. A cada día le basta sus desgracias. Nosotros confiemos. Confiemos y tengamos esta capacidad de elección por las cosas que permanecen. Busquemos el reino de Dios y su justicia. Y confiemos en el Señor. Él ciertamente nos atenderá en nuestras necesidades también materiales. Que comparaciones más sencillas y más profundas. Los pajaritos no se preocupan y comen. Los lirios, las flores del campo, se visten de hermosura. Cuanto más nuestro Padre Celestial cuidará de nosotros. Pero se nos advierte. Buscad el reino de Dios y su justicia. Este es nuestro trabajo. Y confiemos en el dueño del reino que cuidará de nosotros. Que tengan un buen día. Que el Señor nos bendiga. Queremos. Enfim.